catalina buenos días como amanecimos hoy todo calidad hoy sí se quedó el chico hoy si va ya está viendo lo que es el avance usted mire no sé si ya le dijeron verdad pero él el ingeniero el suscriptor que usted ve ahí él viene de costa rica él es el que trae ese esa idea verdad de lo que se está trabajando acá y pues el día de hoy también charly mandó a los dos grupos y aquí estamos nuevamente así es entonces hoy se puede dar cuenta usted verdad del trabajo que se va a hacer y cómo se está haciendo también y tanto como aquí y atrás están sí y por qué y bueno entonces aquí aquí ya empezaron los muchachos también ven ahí está don víctor también ya nuevamente la buena mañana y pues las muchachas de este lado ya todos están turnando en los trabajos que hay que hacer aquí que hay que realizar entonces vamos a ir acá de este lado ah usted no ha hecho aquí verdad es que no vine el primer día y como puede ver ahorita ya estoy mejorando poco a poco ayer le dije mamá que me inyectara porque me callen bien las inyecciones para la gripe y pues esperamos el dios de que para mañana esté bien pero hasta ahorita vine a ver esto y si ya va buen avance ya va buen avance entonces vamos a meter manos como decimos nosotros primer día apoyar para llevar acá un proyecto de cal ya los está organizando don víctor también él le va a estar ayudando y así va pregúntale pregúntale pero pasen ustedes los que van a trabajar chicos vamos a meterle con usted ya más que menos sabe él es mire sí, está bien el nombre Francisco, ¿qué tal? ¿qué pasa? él es el esposo de Cata ah ya, ¿y vos como que te llamas? Diego Francisco Francisco Santiago, Francisco y Margarito Margarito, ¿allá está el Margarito? sí ¿y el que está con tu papá? él es la Ronnie Ronnie son cuatro son cuatro es el azote de aquí bueno no digo nada codiciados no, no quedo callado de acá los más codiciados bueno, luego nos vamos a organizar ahora vamos venga ahí biote y yo mame pagar allá yo mame una слишком de aquí adentro mire pete de aquí vaya power hay dónde gall lining d la Aquí llevamos ya una semana Miren Ya llevamos una semana Y pues el día de hoy Nos mandaron a todos Para que podamos Nosotros avanzar Hola ¿En qué grupo te dejaron? Ah, mi gran grupo La mazana Ahorita voy a ir a ubicarme En qué grupo me dejan Porque Hay un tronco va Jorge Se tiene que quitar Estoy cuciando Una cuciita Una sudevanada tal vez No, es que está grande, mira Mira, ve Aquí llega Igual esa matita se va a No creo No creo porque todo esto Se va a trabajar Según Hay que decirle a don chico Don chico Fíjese que esta planta Se tiene que quitar Para moverla chiquitita Y poder trasplantarla ¿Qué tal, Cata? Bien ¿Será el desayuno? Sí, ahorita Ahorita está él aquí Y me lo voy a meter ¿En qué va a trabajarnos? Bien, me dijo Solo voy a desayunar Está bueno Ahorita voy a juntar Por el día de desayuno Y después va a trabajar Y a tu ojo Ya está mejorando Ya, gracias Pase, Cina Está bueno Vas a hacer el desayuno Para la cara, Margarita Me asusta usted No, hombre Eso se puede trasplantar Pobrecito Hasta anda metiendo Mano el Margaro Ahí también Miren Hoy no fueron a trabajar usted Ah, no Ayer fue el último día Ayer despidieron Ajá Puchita Aquí está el piedrín Un día nomás Sí El lunes Otro contrato Entonces aquí están Las chicas también Miren Del canal Qué chilero Ahí estaba viendo yo Que don Victor Los estaba organizando Miren Aquí está Son tres grupos Ah, no Cuatro son El grupo que está carriendo Piedrín Miren Vamos a ir a enfocarlos Hola Hola Miren Aquí está el grupo Que dejaron Para carriar el piedrín Aquí está Gaby Ah, aquí está Pero Haciendo brazos ¿Y cómo? ¿Dónde es hoy? Mañana para el examen Se va a recordar Exacto Ah, la gran Entonces ya van a terminar Hombre Miren Miren quién está aquí En este grupo Mucho pesa va Demasiado ¿Todo limón? Sí Así toca Ahí vamos ya poco a poco Se lo dejamos ¿O no? Esta semana Así va a estar ¿Por qué? Ya llevamos una semana Acá Ya No le podemos gustar El camión Aurora No, mira que Le lleno el traste De piedrín Y lo agarra En este Se lo sienta Pero me pasa Que ya me dice Que tiene dolor Aquí Entonces yo ¿Por qué? Yo estoy ayudando Pero ya La carne La vamos A ver Si Ya Es que hoy Hoy vamos A trabajar Sí Sí Hoy casi No vamos a grabar Sí Solo estamos Grabando el inicio Ya no Mucho Chillon el neco Sí Así nunca me mete La pala Con la mano ¿No te da Así se ve Sí Para la cara Para la cara Margaro Hoy no le van a dar desayuno Él no es de la cata Él es el de la Marta Él es el de la Marta Ya lo hacen No están hablando Ahí está Que lo escuche Ni desayuno Ni almuerzo Le va a dar Caldo le va a dar Yo le dije a la ONE Yo le dije que no ibas a venir Hasta la cara Dice la ONE Esto va a pagar tu día Hombre Le dice Para la cara Margaro Esa no es de la